Buenos días buenas tardes buenas noches según la geografía de cada quien hoy vamos a hablar de la situación internacional y de lo que yo entiendo que es una creciente escalada de tensiones en dos frentes del mundo que pueden desembocar en guerras y no en cualquier guerra porque ya hay guerras hay una guerra en Yemen hay una guerra en Siria hay pequeñas guerras en varios lugares del mundo conflictos armados no no lo que yo estoy pensando es que puede haber guerra entre dos naciones o más nucleares con armamento nuclear y esto es realmente lo grave y lo y lo novedoso de alguna manera aunque la atención está siempre estado presente a qué me refiero primer escenario es ucrania ucrania era una fue parte de la unión de repúblicas socialistas soviéticas de la urs con la caída de la urs ucrania se independiza hay un gobierno prorruso que es prácticamente liquidado prácticamente derrocado con un golpe de estado no clásico con lo que se denominó euro maidan en 2014 y se instala un gobierno o sea problemas en la calle manifestaciones visitadas por potencias europeas y sobre todo eeuu para militarización de la protesta y suceden una serie de gobiernos pro occidentales en este momento desde hace unos meses eeuu violando promesas que se le habían hecho a la rusia de gorbachov en los 90 están acercando la frontera de la otan cada vez más a las fronteras de rusia se están rodeando a rusia de bases militares de misiles y rusia se siente acorralada en este terreno una de las cosas que han planteado los militares rusos y el presidente putin es que instalar misiles en ucrania es ponerlos a 5 minutos de moscú entonces prácticamente las defensas son muy difíciles una parte de ucrania se quiere separar la región del donbass que se llama así este que milicias apoyadas por rusia controlan parte de esa región que es una región fronteriza con rusia en la situación es similar a lo que sucedió en los 60 cuando la unión soviética quiso instalar misiles nucleares en cuba y eeuu dijo no no se hacen eso esto es guerra bueno pero ahora le está pasando a rusia y rusia reacciona de una forma muy muy dura movilizando soldados tiene 100 mil soldados en la frontera con ucrania y todo indica que la tensión va a escalar porque la otan quiere hacer ingresar a la alianza atlántica a georgia y a ucrania que son dos ex repúblicas soviéticas esto es muy grave porque eeuu y rusia son las dos grandes potencias nucleares eeuu para mantener su dominación quiere atacar a rusia o sea controlar rusia más bien y evitar la alianza rusia china mi impresión es que la lectura que hace el pentágono es que es más fácil una guerra con rusia que una guerra con china entonces intentan acotar a china por el lado de rusia porque el gran peligro hoy para la hegemonía de eeuu es china el otro escenario es el mar del sur de china que ya hemos hablado de esto en otros programas y la isla de taiwán taiwán fue parte de china toda la vida pero cuando triunfa la revolución socialista encabezada por mao se tung y el partido comunista el huomintang o sea los nacionalistas se refugian en taiwán y hoy en día es un baluarte un una isla fortificada a favor de occidente igual las cosas le van muy mal a taiwán en el año los años 50 mediados de los años 50 1955 sólo 25 países del mundo reconocían a la república popular china y el resto tenían relaciones con taiwán hoy es al revés sólo quedan 15 países en el mundo muchos de ellos muy pequeños que reconocen a taiwán y no reconocen a china y la idea de china es que hay una sola china esto es consenso en la mayoría de los de las instancias internacionales pero eeuu quiere hacer de taiwán está muy cerquita de china ustedes lo pueden ver en el mapa un espacio para controlar atacar cercar a china también la idea de eeuu es cercar a china con esta alianza que llama AUKUS en donde están australia nueva zelanda japón la india como ven todo un dispositivo alrededor de china y china no se deja china es una potencia muy fuerte con un crecimiento de sus fuerzas militares muy importante entonces en esta disputa tenemos dos grandes escenarios quiero decir que el cambio respecto a la guerra fría es el siguiente en la guerra fría había una paridad nuclear entre eeuu y la unión soviética de modo que ninguna de las dos se podían atacar sin provocar un holocausto nuclear o sea la desaparición prácticamente del planeta entonces lo que hacían era dirimir sus diferencias en los países del tercer del tercer mundo en vietnam en camboya laos en países de áfrica en américa latina verdad en cuba por ejemplo o sea dirimir su conflicto de de gemo hegemónico en países terceros digamos pero hoy no hoy lo que está en disputa es directamente la hegemonía eeuu china eeuu rusia por eso me parece que es mucho más grave no hay mecanismos de intermediación viables no hay voluntad de diálogo y esto me parece que es muy grave y creo que la principal responsabilidad de ello es de los eeuu y del sector de los eeuu que se llama el estado profundo el deep state que controla estos mecanismos entonces es una alerta es una llamada a seguir un poco las noticias y los análisis sobre todo en el escenario internacional porque si realmente se produce un conflicto entre dos grandes potencias sea en ucrania sea en taiwán y en el mar del sur de china el resto del mundo estaríamos en una situación muy comprometida eh no creo que se pueda dar un conflicto de esa envergadura eh excluyendo totalmente el uso de armas nucleares ahora se está hablando de armas nucleares de mochila verdad o sea pequeñas armas nucleares que no destruyen toda una ciudad pero si tienen capacidad destructiva de de personas importantes de de todos modos cuando se empieza a usar un arma de este tipo nunca se sabe cómo pueden terminar las cosas muchas gracias